Fue allá por los alamitos Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corset Lleva una marca de rancho Donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve facioso el frenito El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estato En Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Ya se había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe destronaron Ahí le va mi compa Javier Y para todos Cuando se abrieron el vacío Gracias.